Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo, les traigo nueva noticia, nueva información, así que por favor conéctate hasta el final, recuerda compartir esta información tan importante. Bueno, noticias, ¿sí? Recuerden que ya empezó el giro número 15 de ingreso solidario por David Plata, por Bacolombia a la mano, ahorita vamos a hacer la consulta directamente de una cédula para que ustedes verifiquen que a través de este paso a paso, ustedes pueden saber cuál es la fecha para reclamar su incentivo. Recuerden que estos incentivos son de manera escalonada. Entonces aquí estamos en David Plata, en la página principal, importante que usted se vaya aquí donde dice programas del gobierno y donde dice pagos de incentivos ¿sí? Quiere conocer la información de su pago, le da clic en información del pago aquí y aquí vamos a verificar una cédula para cuál es la fecha de pago. Entonces aquí en la identificación vamos a colocar la cédula, ¿sí? Entonces aquí vamos a digitar el número y luego dice digita su número de celular sin espacios, puntas, comas ni caracteres especiales. Recuerde ingresar el número en el que está activo en David Plata, o sea donde usted recibe el incentivo. Entonces vamos a colocar el celular. Bueno amigos, entonces después de colocar el celular, él me vuelve a informar que le repita el número celular. Ya lo volví a colocar y dice El incentivo al ingreso solidario lo tuvo en su David Plata el 29 de junio del 2021. Para sacar la plata, ingrese a la opción sacar plata, ¿sí? De la app y acérquese a cualquier cajero automático de la vivienda o en los puntos aliados valoto.red con red, reval y efecte de su municipio. Recuerde que el código de seis dígitos tiene vigencia de una hora. Si tú te pasas de la hora debes volver a solicitar otra clave. Tenga en cuenta que sacar plata de su David Plata no tiene ningún costo. Recuerde recibir la suma completa y sin descuentos. Bueno, ahora vamos a hacer la verificación en Bancolombia a la mano. Entonces este es el link de Bancolombia a la mano. Se los voy a dejar en la descripción. Es grupo bancolombia.com.co Personas, salidas financieras, subsidios y formulario de consulta. Entonces aquí vamos a consultar si es beneficiario y que le salió a esta persona. Entonces aquí es si no ingresar la cédula, ¿sí? Y le damos clic en consulta. Entonces que me sale que efectivamente esta persona es beneficiaria del subsidio. Dice, si antes ha recibido pagos a través de Bancolombia, espera el próximo pago en tu cuenta. Te invitamos a retirar el subsidio en tu corresponsal más bancario. ¿Qué quiere decir? Que ya está el subsidio activo para que lo retire o que verifique su cuenta. Entonces amigos, esto era lo que les quería brindar. Esta información tan importante. Recuerden que estos pagos en la mayoría de municipios se va a realizar ¿hasta cuándo? Hasta el 9 de julio se estará realizando este pago a través de todos los operadores. También de los aliados de Supergiros. Entonces es importante que tengan este conocimiento. Miren que en algunos son hasta el 8, pero en la mayoría son hasta el 9 de julio del 2021. Es importante que lo sepan. Bueno amigos, si no siendo más, recuerden suscribirse a su canal informativo Yo Emprendo y compartir esta información tan importante. Recuerden su canal informativo, compartir la información. Bendiciones para todos.